En Cali, el comandante de la Policía Metropolitana se refirió a los hechos que se vienen presentando en la madrugada de este 31 de mayo en el sector conocido como Puerto Rellena, al oriente de la capital Vallecaucana. En las calles de Puerto Rellena, en la ciudad de Cali, se registró una balacera exactamente cerca a los puntos de bloqueo. En medio de los hechos se reportó el hurto de una ambulancia del cuerpo de bomberos de Cali, que luego fue abandonado en la calle 16 con 86 sur de la ciudad. Sí, efectivamente, en horas de la madrugada en el sector de Puerto Rellena se presenta una acción de grupos delincuenciales organizados que están allí asentados. Las pandillas de la calle Luna, el 1A y la tribu entran en una confrontación armada donde se escuchan disparos. Allí la Policía Nacional no puede acceder por el tema del bloqueo que hay en este momento. Y, posteriormente, nos informan en el hospital Valle Lili que llegan dos heridos de este sector. Allí también se llevan una ambulancia, la cual posteriormente dejan abandonada en la autopista con 86. Y ya esta mañana se informa por parte de Derechos Humanos de que se encontraban dos cuerpos sin vida, los cuales estas personas no permitieron ingreso a la Policía Judicial ni el CTI para hacer los levantamientos. Solamente que le iban a ser entregados estos cuerpos a la Cruz Roja. Las autoridades ya han identificado los objetivos que tienen estas bandas en este sector de la capital Vallecaucana. Tenemos muy claro que el accionar delincuencial que hay en esta zona es muy alto y que sujetos como alias Dieguito y alias El Viejo están en una confrontación armada para el control de todas las actividades delincuenciales, como el cobro de extorsiones, el tráfico y consumo y porte de estupefacientes y todo lo que tenga que ver con la parte de comercialización de armas de fuego. Allí tenemos que realizar unos operativos muy fuertes por parte de policía para tomar en otra vez el control de esa zona. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias por ver el video.